Columna La Neta por el Neto Alegando falta de presupuesto y recorte al gasto, la Conaculta acudió al Centro Comunitario del Kilómetro 29, el que antes manejaba el padre Manríquez, para quitarle a los niños de la banda los instrumentos musicales que ya les habían dado en comodato y que no hace mucho presumieran su entrega. Si los instrumentos ya se habían pagado y los niños los usaban en aquello que llaman programas de recomposición social, ¿Ahora qué harán para pasar el tiempo o para practicar si ya no los tienen? Personalmente, el coordinador regional del Sistema Nacional de Fomento Musical de la Conaculta, Sergio Urba, inspeccionó el Centro Comunitario y se llevó 48 aparatos alegando que ya no se usan. Dijo Sergio que se los entregarán a otros centros comunitarios donde hagan falta, pero la neta lo dudamos. Niños que reciben clases de música en el lugar comentaron que están en contra de que les pudieran quitar los instrumentos, pues aseguran que aprendiendo música se han alejado de situaciones negativas como el pandillerismo y las drogas. Para no perder la costumbre, hacen actos de entrega y faramaya para presumir que se apoya a la niñez y hasta se ponen las autoridades a tocar los instrumentos y en poco tiempo y en forma subrepticia vienen y se los llevan. Hubiesen visto la cara del funcionario cuando vio llegar a nuestro reportero a dar cuenta de lo que hizo. Claro, no se lo esperaba. Vino de incógnito a cometer esa arbitrariedad. A ver si o no. ¿Hay focos rojos o no en el estado por la violencia para las elecciones? 6.086 secciones electorales equivalentes al 8.9% del total que hay en el país son las que por cuestiones de seguridad se encuentran en peligro. Esta información según el periódico nacional Excelsior, de las cuales dos puntos se encuentran ubicados en Chihuahua. Sobre los casos más alarmantes, están el caso del Distrito 12 de Nuevo León, con cabecera en Cadereyta, donde hay 335 secciones consideradas de atención especial por inseguridad, al cual le siguen el Distrito 01 de Chihuahua, con cabecera en Ciudad Juárez, donde 251 secciones corren ese mismo riesgo, es decir, en el Valle de Juárez, mientras que otro de los puntos rojos se encuentra en Parral. En este sentido, si las elecciones fueran este día, las autoridades electorales enfrentarían bastantes dificultades, y no somos adivinos, pero lo recibimos esta misma semana, el Valle aún está muy caliente, aún y cuando se hayan detenido a los cabecillas y a los que los iban a suceder, y a los que venían y a los que todavía estaban pensando en ser líderes. Es que así lo dijo la Fiscalía. Aunque lo niegue Jorge Espinosa, los regidores panistas no están muy de acuerdo en que se les haya dado línea para la cuestión del proyecto de luminarias que será subido al cabildo para su aprobación. Jorge y Sergio no cuidaron las formas y la discusión que sostuvieron sobre el particular, se escuchó en los módulos de los demás regidores en otras fracciones. Le dijeron a su coordinador que lo leyeran, y en base a eso tomarían una decisión y no aceptaban la línea del dirigente local. Eso molestó al dirigente panista y amenazó con sancionar a quien votara a favor del proyecto, tal y como lo hiciera en su momento Irán Contreras. Recuerda, Los regidores se dicen seres pensantes y no están de acuerdo en que los traten de manipular solo por cuestiones políticas y porque la línea es mostrar desacuerdo con todo. A ver en qué queda todo esto. Resulta que nadie sabe qué hacer y qué no hacer en la llamada veda electoral, ni siquiera los funcionarios del INE, que ante tanta pregunta irán a la Ciudad de México a tomar un curso para luego venir a bajarlo a los empleados de gobierno, aunque ya se hayan hecho talleres sobre el particular. Municipio y Estado ya estuvieron tomando esos cursos y les dieron manuales, pero no están muy claras las reglas al respecto. Por eso mejor van a ver qué se les pega en el DF para luego citar a los involucrados con las áreas sobre todo muy relacionadas con programas sociales. Podría ser el lunes o el martes cuando ya los del INE, hasta los médicos citen para explicar lo de la veda. Y hablando de talleres y cursos, este día se realizará el taller de transparencia y acceso a la información impartido por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, organizado por la senadora Lilia Merodio. El taller será impartido en el Centro Cultural Paso del Norte, en el Teatro Experimental Octavio Trías, de 8.30 de la mañana a 1 de la tarde, el cual será totalmente gratuito y abierto al público en general, haciendo hincapié a todas aquellas personas que se dediquen a trabajar con la información, como en el caso de los periodistas. Ahí nos vemos. La neta.